Bueno, en primer momento agradecer, porque para mí es la primera vez que vienen en este pasaje gentes del municipio para interesarse un poco de nuestra inquietud. Teníamos, ¿cómo es que se llama esto? Las comisiones vecinales, todo, pero siempre fue en palabra nomás, nadie se acercó. Y ahora, gracias a Dios, aparecieron esta gente, muy buen trato con todos los vecinos. Y queríamos mostrarles nuestra inquietud de lo que tenemos acá. Yo hace 35 años que estoy acá, desde el 89, y nunca recuerdo que haya venido alguien por acá. Está muy bien, porque se acercan, preguntan cuál es la situación de cada uno, todas esas cosas. Incluso entraron a limpiar, esto es obra del tiempo, como llovió, pero sí están preocupándose y viendo las necesidades. Bueno, en este momento nos encontramos en calle 19, pasaje Ilya aproximadamente. Todo esto en las inmediaciones de la Laguna Navarro, en un marco de recuperación de espacios públicos, de bordes de laguna que el municipio está llevando a cabo. Es importante el trabajo de hablar con el vecino, hacer un relevamiento social, socioeconómico, también, para saber en qué condiciones, bajo qué recursos tiene el vecino en sí. Nuestro objetivo es saber cuál es la situación de las lagunas desde distintos puntos de vista, desde ambiente, por supuesto, desde los desagües, que sabemos que las lagunas son los desagües naturales de la ciudad, también desde el punto de vista territorial, por eso se está relevando a la gente que vive en las lagunas y, por supuesto, escuchando sus necesidades. Y bueno, esto es parte de la premisa que tenemos de acercarnos al vecino, que lo hemos iniciado con la Municipalidad Tu Lado, donde nos empezamos a acercar a los vecinos en los centros comunitarios. Y bueno, esta es una forma más de acercarnos y de escuchar cuáles son las necesidades, en este caso, de los vecinos que viven en el borde de lagunas, cercanos.